Yo creo que eran otros tiempos, a lo mejor estábamos un poco desarropados, te digo, a nosotros nos vino muy bien que llegara la gente de experiencia para, como te digo, o sea, si juegan o no es decisión totalmente de Mario, pero obviamente a nosotros nos ayuda a que haya llegado esa gente, te da confianza, te da mucha mayor competencia al grupo y ya, bueno, el que decide si juegan no es Mario. Desde la banca han apoyado de todas maneras, se ha hablado con ellos, el grupo está unido, está sano, o sea, no hay nada malo. Le viene bien al equipo, al ánimo del equipo, el que se empiece a sumar y más aquí en casa. No hay que conformarse con lo que se ha hecho, Pumas yo creo que tiene para más y puede dar muchísimo más y yo creo que hay que buscar las primeras posiciones. No, igual hoy era un poco regenerativo. ¿Son constantes estas ausencias del entrenador? ¿Perdón? ¿Son constantes estas ausencias del entrenador? No, no sé, no, pues ya también es decisión de Mario. ¿Es la primera vez, Antonio, que no está Carrillo? ¿Perdón? ¿Es la primera vez que no está Carrillo en el entrenamiento? Sí, normalmente los martes o los lunes que es regenerativo, nada, se trabaja con el profe. ¿Con Mario Carrillo han hecho algún tipo de sesión con psicólogos, algo extra adicional? No, 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 en ese aspecto está normal. ¿Algo de esoterismo? No, 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 para nada. Todo tranquilo. ¿Se ha visitado nadie hoy? No, 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 en ese aspecto está muy tranquilo. No, en ese aspecto está tranquilo. No, en ese aspecto está tranquilo. No, en ese aspecto está tranquilo.